El conductor de esta tractomula se salvó de vivir una tragedia luego de que un árbol se desprendiera de raíz y cayera sobre el vehículo de carga pesada. Este hecho se presentó en la vía hacia Bucaramanga, en el tramo vial que de San Alberto conduce a la capital del departamento de Santander. La persona que resultó herida se encuentra bajo observación médica en una unidad hospitalaria del departamento del Cesar.